Gente, en este vídeo vamos a hablar de las negociaciones entre el Barça y Xavi Hernández, de lo que ha comentado Suárez sobre sus excompañeros en el Barcelona, del salario que tendría Güero si llega a fichar por el Barcelona, del futuro de Lautaro y del inicio de la Liga 21-22. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin vaciación, chicos! A hablar de las declaraciones de Luis Suárez. Y es que el uruguayo, que será el próximo protagonista del club del deportista, ha repasado su temporada con el Atlético. Y es que el gran rendimiento del Atlético ha sido gracias, en gran parte, al formidable rendimiento y olfato goleador del uruguayo. Algo que, como comenta, le ha servido para callar bocas. Dijo lo siguiente, El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes o que en el Barcelona no podía competir. ¡Alto nivel! A su vez, preguntado por su presente en la entidad colchonera, ha alabado a sus compañeros y ha lanzado un mensaje sorprendente. Dice lo siguiente, No me arrepiento de venir. Cuando se te cierra una puerta, se te abren siete más grandes. El Atlético es una gran familia. Nadie se cree mejor que nadie. Hay una competitividad muy sana. Por tanto, ahí dejamos ese mensaje enigmático. Para un luchador como él, tanto fuera como dentro del campo, las críticas no hacen más que darle la energía necesaria para seguir demostrando su talento partido a partido. Y comentó lo siguiente, A uno le gustan los desafíos y venir aquí era un desafío muy grande. Para mí, por muchas cosas, te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol, que por algo ha estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy. Y lo viví como un gran desafío y con muchísima ilusión. Para nada estoy arrepentido, al contrario, ilusionado y con muchas ganas de seguir demostrando. El charrua ha afirmado que tiene la intención de terminar su carrera en el país norteamericano, aunque no tiene ninguna prisa por emprender esta aventura. Agregó lo siguiente, Hace dos años, cuando jugaba en el Barça, te hubiera dicho que allí, pero después se van dando circunstancias. Y ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más, seguir demostrando, y después, llegado el momento, te llega otra opción y tienes que tomar decisiones. En realidad es difícil, me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe. Su gran amigo Leo Messi parece que también está interesado en el fútbol de la MLS, así que quién sabe si terminarán volviendo a juntar sus caminos al otro lado del charco. Por tanto, aquí dejamos las palabras de Suárez en el Atlético. Nadie se cree mejor que nadie. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de las negociaciones entre el Barça y Xavi Hernández. Según ha informado el diario Ara, el Barcelona ha abierto negociaciones con Xavi Hernández para que regrese al club seis años después de su retiro y para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo para la próxima temporada. El informe agrega que el Egarense ha abierto conversaciones con Joan Laporta y Mateo Alemán para estudiar convertirse en el entrenador del Barcelona. Apenas termine la actual temporada de la Liga, Xavi tendría una reunión agendada con el principal mandatario del club para empezar a definir las condiciones con que volvería al club de sus amores. La intención de Xavi sería contar con un equipo de trabajo propio y tener control sobre áreas que funcionan en paralelo al cuerpo técnico, como la metodología del entrenamiento y los servicios médicos. También tendría charlas con Alemán para planificar la plantilla para la próxima temporada, con puntos importantes como la renovación de Leo Messi, una figura que cambiaría la ecuación por completo. Las negociaciones se están llevando a cabo con mucha discreción, teniendo en cuenta que todavía no termina la temporada y que Koeman sigue siendo el entrenador del primer equipo, aunque se maneja información que afirma que él sabe que no continuará para la próxima temporada. Pese a renovar con el Alsat el pasado miércoles, Xavi Hernández tiene una cláusula para poder irse cuando el Barça lo reclame y le quiera ofrecer el cargo de entrenador. El club qatarí no podría oponerse a la voluntad del entrenador y solo cobraría una pequeña cantidad de dinero como compensación por la rescisión unilateral del contrato. Así lo informa Ara. La llegada de Xavi confirmaría el plan de Laporta de apostar por el estilo de juego que siempre ha llevado al éxito el club. El que promovió Johan Cruyff, perfeccionó Pep Guardiola y ahora implementará el ex mediocampista en su regreso a la institución. Por tanto, chicos, sorprende esta reunión después de la reunión que tuvo también Laporta con Rafa Juste y Pep Guardiola en un restaurante de Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del Kun Agüero y lo que cobraría en Barcelona el argentino. En el Barça tienen sitio para un atacante más de cara al curso que viene y el elegido para ese puesto sería el Kun Agüero que termina contrato con el City y llegaría, por tanto, gratis. Ya habría un principio de acuerdo entre el jugador y el club. Eso sí, de momento, ninguno de los dos lo ha confirmado. Pero en Inglaterra ya hablan de las condiciones de ese acuerdo entre las partes. El Kun habría tenido que bajarse el sueldo considerablemente para firmar por el Barcelona. Según The Sun, Agüero cobrará prácticamente la mitad de lo que percibe ahora en el City. La bajada en sus emolumentos sería notable de un 40%, estima dicho medio. De los 290.000 euros que cobra la semana pasaría a 174.000, alrededor de unos 116.000 menos. El Barça ha de cumplir con el fair play financiero y debido a las pérdidas que el COVID-19 causó en sus arcas en la entidad no pueden permitirse grandes lujos. Eso sí, para contrarrestar esta baja, Agüero se llevaría una prima de fichaje. Cuenta The Sun que si firma, el Barça le dará casi 6 millones de euros. Por tanto, esto es lo que cobraría el Kun Agüero 174.000 euros por semana en Can Barça. Vamos a hablar ahora, chicos, de Lautaro Martínez. Y es que el Inter ha sido el encargado de poner fin a la dinastía de las Juventus de Turín en la Serie A. Es evidente que la labor de su míster Antonio Conte, quien podría estar en el punto de mira del Real Madrid para reemplazar a Zinedine Zidane, está siendo fantástica. Mientras tanto, los Nerazzurri confían en dar ese salto cualitativo tan necesario en una liga de campeones de la que se han despedido a las primeras de cambio los dos últimos cursos. Uno de sus estandartes es Lautaro Martínez, un killer que se encuentra en el radar del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los tres gigantes del fútbol español. Sin embargo, el argentino tan solo tiene ojos para el Inter y dijo lo siguiente, estoy muy contento en el Inter y no tengo planes de irme. Se firmará el nuevo contrato. Estuve muy cerca de fichar por el Barça hace un año. Hablé personalmente con Messi pero decidí quedarme. Eso ha destacado el ariete ante los micrófonos de Sky Sports. Su vinculación en el Giuseppe Meazza, recordamos, se extiende hasta mediados de 2023. Por tanto, chicos, lo tiene claro Lautaro. Quiere seguir en el Inter. Vamos ahora a hablar, chicos, del inicio de la próxima liga. Y es que la temporada 21-22 de la Liga Santander ya está cerca de comenzar y se están desvelando los detalles más importantes para que los clubes los incluyan en sus respectivas planificaciones. La Junta de División de Primera ya ha dado luz verde al calendario de partidos del próximo curso que había sido presentado durante la mañana de este jueves a los equipos tras los primeros acercamientos con la AFE. Se ha podido saber que el campeonato español arrancará el segundo fin de semana de agosto los días 14 y 15 con la posibilidad de que se juegue un partido el día 13 viernes por temas de derechos televisivos de la liga. Así pues, después de una temporada muy atípica se estaría regresando a la fecha habitual del comienzo de la temporada que se vio afectada en el presente curso con la irrupción del COVID-19 y la reforma de los calendarios a lo largo de la campaña. Además, también se conoce que los clubes han aprobado que el torneo termine el fin de semana del 21 y 22 de mayo de 2022 tal y como sucederá en la presente edición de la liga aunque estará condicionado por la final de la UEFA Champions League 21-22 que de momento está prevista para disputarse el 28 de mayo en San Petersburgo como ya había anunciado el organismo rector del fútbol europeo hace ya un tiempo. De momento está previsto que la última jornada del año 2021 se dispute los días 22 y 23 de diciembre antes de navidad para que los jugadores técnicos y miembros de los clubes puedan tener sus respectivas vacaciones en el fin de semana y vuelvan al ruedo a jugar posiblemente a partir del 2 de enero una situación muy diferente a lo que se vivió este curso en el que los jugadores apenas tuvieron descanso. Por tanto hay que apuntar en la agenda 13, 14 y 15 de agosto posibles fechas de inicio de la Liga 21-22 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!